Bueno, ahora sí, ya estamos, ¿eh? Ya estamos, Mariana. Bueno. Bueno, comenzamos entonces. Dale. Dale, bueno. Buenas noches entonces a todos. Quería iniciar agradeciendo a la gente de Yoica por disponibilizar tan gentilmente este prestigioso y potente canal y también un gusto y agradecer a Mariana Latorre por la generosidad y el reconocimiento al convocarme, al diálogo, así que bueno, esperemos que sale. Bueno, lo que voy a intentar decir hoy creo que se puede ajustar muy bien a aquella máxima de Lacan que decía que afirmar no es estar seguro sino comprometerse y esto especialmente porque es una investigación en curso que llevamos adelante con la gente de la sede de Apola Salvador Bahía en Brasil así que bueno, por lo menos me comprometo a en un futuro dar mejores razones y articulaciones o disculpas, ¿sí? de aquello que pueda decir hoy. Quiero decir una cosita yo antes. Quiero agregar algo. Bueno, porque hay mucha gente que por ahí no sabe que nosotros somos de Apola o que ni conoce Apola por ahí. Y Apola es apertura para otro Lacan. Soy miembro de la Comisión Directiva Internacional y Martín es director de Apola Salvador de Bahía. Y los dos venimos investigando sobre el tema del giro de colonial relacionado con nuestro programa de investigación científica que es, bueno, una particularidad importante de nuestra sociedad psicoanalítica. Eso nada más. Ahí está. Así es. Bueno, y en ese marco yo he realizado el año pasado dos o tres presentaciones sobre este tema donde me dediqué a establecer de la mejor manera posible las condiciones de posibilidad del diálogo entre psicoanálisis y decolonialidad. Y hoy, sucintamente, le quiero presentar una nueva articulación, un avance en esa dirección. Para mí, el giro de colonial como primera implicancia respecto del psicoanálisis es que nos permite realizar una actualización. Y de esa manera, repensar el lugar del psicoanálisis en la sociedad de espíritus y el papel que toca frente al sufrimiento contemporáneo. Esta es, para mí, la primera y fundamental implicancia del giro de colonial. Voy a intentar captar esta implicancia a partir de dos frases antagónicas. La primera es que el descubrimiento psicoanalítico tiene un potencial decolonial. Y la segunda es que hay un desvío o una deriva colonial de la teoría y práctica psicoanalítica. Para abordar esta primera frase, este primer tópico del descubrimiento psicoanalítico como potencial decolonial, quisiera decirles que, por lo menos en mis lecturas, es muy habitual encontrar que cuando los teóricos del giro decolonial van a buscar los antecedentes o los precursores o discursos que puedan ser similares o que puedan dialogar con la propuesta decolonial, cuando lo van a buscar en Europa, generalmente nombran al orientalismo de Said, a la posmodernidad de Lyotard o a obras como la de Foucault y de Rida. Pero, generalmente, omiten al psicoanálisis. Y cuando por casualidad lo nombran, en general se lo hace de una manera un tanto marginal e indiferenciada dentro de las teorías críticas. Teorías críticas que hay que decir que, en general, son consideradas como operando dentro de las opresiones relacionadas al yo y el otro, pero dentro de la zona del ser y no en las opresiones relacionadas entre el yo y el otro en la zona del no ser. Esta relación de las zonas del ser y no ser es una típica división de la filosofía fanoniana. Obviamente, esta marginalización o esta omisión del psicoanálisis tiene innúmeros innúmeros motivos. A mí me interesaría hoy apenas destacar, pararme sobre que, en general, les pasa a las teorías decoloniales como también a las ciencias sociales en su conjunto que se olvidan frecuentemente de incluir en sus elaboraciones el campo en el que se desarrolla el psicoanálisis o el descubrimiento psicoanalítico que es el campo de la locura. Ahora bien, el giro decolonial, a diferencia de ciertas tendencias postmodernas, no niega la racionalidad. Lo que hace es montar una maquinaria, un instrumento muy potente para criticar la racionalidad como apropiación europea e intentar así reconocer otros tipos de racionalidad subvaloradas o negadas frecuentemente en la clase obrera y en los pobres pero incluso ampliarla a otros grupos sociales vinculados con la etnia, la raza, el género y la sexualidad. Pero como les dije, difícilmente se encuentre en esa lista el sufrimiento mental o los lópos. Y a mí esto me parece sumamente importante porque buena parte de la racionalidad europea se erige sobre el fondo de la irracionalidad adjudicada a la locura tal como lo demuestra la obra de Foucault en Historia de la locura. Y justamente fue el psicoanálisis en plena expansión, inflación e infatuación del yo europeo que encuentra el inconsciente como herida narcisista. Es cierto que después la teorización freudiana, la teorización de Freud y sus discípulos borra un poco esto al hacer del inconsciente una instancia interior, biológica e infantil son sus categorías evolutivas. Pero lo que quisiera poner a su consideración es que Lacan cuando tiene que teorizar el descubrimiento o redescubrir el inconsciente dice que implica rebasar los límites aristotélicos que excluyen que excluyen determinados comportamientos de la moral y los retienen en la esfera de monstruosidad y bestialidad. Que es la línea que traza el giro de colonial entre lo humano y lo no humano como constituyente de la modernidad. Entonces, el momento del psicoanálisis me parece que implica una extensión del campo de lo racional al síntoma. Una cosita que quería decir me parece que esa es justamente la crítica que hace el movimiento en el giro de colonial ¿no? O sea que se ha equiparado a los pueblos que están más cercanos a la naturaleza ¿no? Al vínculo con la pachamama o por ahí con prácticas religiosas pero no de cristianas ¿no? Las equipararon con lo monstruoso o lo satánico ¿no? Y esta es una de las críticas fuertes que hace el giro de colonial ¿no? Sí. Sí, claro. Y me parece a mí que en ese sentido la articulación lacaniana del descubrimiento psicoanalítico le da una base de sustentación argumentativa fuerte porque Lacan entiende que y lo intenta desarrollar y me parece que lo hace con bastante éxito que el síntoma no es el lugar de lo irracional o de la sin razón donde domina la pasión o si ustedes quieren reconvertida esta pasión y aceptada en la pulsión sexual que desborda al sujeto lo que Lacan dice es que en general esto fue aceptado él tiene una idea distinta a la de Freud de cuál sería la resistencia al psicoanálisis Freud pensaba que era la resistencia a la sexualidad infantil y Lacan dice no, no eso siempre lo han aceptado justamente en esta línea de inferiorización donde el lugar de la sexualidad de lo infantil después tienes todos los relatos sobre la sexualidad de los negros la cuestión más pasional sí, más del lado de la naturaleza también o sea de lo funcional lo biológico que están los primitivos estarían más del lado de la naturaleza sería y y tienen las pulsiones sexuales sin represión sería sin estar civilizada exactamente las mujeres los niños los enfermos mentales y podríamos agregar los colonos los esclavos con lo cual sí ahora Lacan dice bueno no es esto porque eso lo aceptaron muy bien porque entraban a la propia discursividad de la racionalidad europea lo que descubre el psicoanálisis y Europa o la racionalidad europea rechaza es que en ese lugar lo que se adjudica como pasión hay una otra razón Lacan dice hay una palabra la lógica significante y me parece que justamente digo muy interesante de valorar porque le da sustento a esto que el giro de colonial plantea como ampliando a la otra racionalidad y el psicoanálisis lo elabora de una manera muy creo yo el psicoanálisis lacaniano o de Lacan lo elabora de una manera muy contundente entonces lo que vos decís es que se trataría de o sea la propuesta de Lacan sería que el psicoanálisis viene a hablar de otra racionalidad decís sí que dice exactamente que el inconsciente no es el lugar del reservorio de las pulsiones orgánicas indominables biológicas y que afectan a la unidad del yo racional de la representación sino que ahí se despliega una otra lógica un otro decir donde no puede haber un sujeto justamente ahí es toda la elaboración de Lacan eso piensa y reconvertida la idea de que ahí debería venir un sujeto y que el problema del inconsciente allí es que no puede haber un yo que diga y esa es la estructura que le da al inconsciente con lo cual sí 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 Mariano no que estaba pensando que él plantea justamente soy donde no pienso y pienso cuando no soy ¿no? o sea hace esta vuelta pero por otro lado pensaba bueno que es una lectura no es simplemente una lectura o sea es un trabajo de investigación de hace muchos años pero que no compartimos por ahí con todas las sociedades psicoanalíticas se tiende a decir que Freud y Lacan dijeron más o menos lo mismo ¿no? y me parece que es importante remarcar esa diferencia porque es más Freud queda más del lado de el de Dios cristiano que viene a a civilizar ¿no? imponiendo implantando el super yo dentro de los individuos de todos los individuos viene como a vigilar ¿no? a estar ahí es Grofogel dice Ramón Grofogel que es un sociólogo de este movimiento este habla de de este Dios cristiano ¿no? como este hombre viejo que está en las nubes viendo desde arriba con el bastoncito vigilándonos a todos y medio como que lo que hace Freud es implantarlo en nuestro psiquismo ¿no? en nuestro aparato psíquico como si fuese un interior ¿no? que está dentro y eso es todo todo un una diferencia porque en el psicoanálisis de Lacan como lo estudiamos en Apola no hay no se trata de un adentro ¿no? de una de un inconsciente que está dentro sino de un discurso ¿no? de un de un de un decir como decías recién ¿no? que es es un decir otro que no es de un de un sujeto o de una persona que tiene un sujeto en el sentido de asunto ¿no? de materia pero no es una no es una persona no es un yo que que comanda ¿no? un yo con con esa y que además no es uno además bueno eso es una de las críticas fuertes ¿no? que no es uno este como además planteando justamente que es medio que es una ilusión la unidad ¿no? porque siempre hay pluricultura hay muchas culturas ¿no? que se o en el sentido del parletre ¿no? o sea hay muchos otros que están hablando en en el propio discurso sí antes antes nos olvidamos hago un paréntesis para seguir la conversación con Mariana que vamos a intentar hacer este este diálogo y luego de aquí a unos minutos leemos los comentarios y abrimos al diálogo al debate no sabíamos me había olvidado de decir eso así que sí sí ahí saludan incluimos otros otros en este discurso sí Mariana me parece que sí ahí uno puede pensar que justamente de hecho la sentencia freudiana que Lacan reconvierte que es la dirección de la cura donde eso estaba el yo debe advenir está muy planteado en la conquista del terreno inconsciente pulsional biológico de un yo unificado fuerte que pueda dar cuenta de eso y eso es la conquista nada más que ese significante y Lacan invierte esta lógica para plantear justamente con el inconsciente como discurso del otro esto que estás diciendo vos y me parece que de esa manera evitar que el inconsciente como descubrimiento freudiano como hecho a nivel de las ciencias conjeturales se reduzca a una diferencia interna una diferencia interna al yo reabsorbida por hacer consciente lo inconsciente parece que ese es todo un trabajo muy interesante de notar no sé qué te parece a vos Mariana y a la gente que está escuchando yo creo que este movimiento de Lacan y que Apola lo pone me parece blanco sobre negro y lo articula muy bien yo le encuentro muchas similitudes con el planteo que hace Enrique Dussel porque cuando Dussel trabaja trabaja el método dialéctico y analéctico que le propone Dussel dice justamente que el problema del método dialéctico lo está pensando en Hegel incluye una diferencia interna a la totalidad que lleva un saber justamente absoluto pero deja por fuera al no ser en este caso representado por los pueblos de América para poder constituir esa historia universal y ahí él dice el método analéctico parte de la filosofía bárbara parte de la exterioridad del no ser y ahí bueno toma Levinas con la cuestión de la exterioridad y a mí me parece que Lacan cuando cuestiona se sirve de muchas maneras distintas de Hegel pero cuestiona en varios documentos de su obra seminario 10 16 17 por ahí va 20 cuando cuestiona el saber absoluto de Hegel los cuestiona en función de las implicancias psicoanalíticas de la lógica imaginaria del yo y allí él ubica me parece la exterioridad a esa a esa discurso yoico que será el discurso del amo a partir de la formalización del sujeto dividido y el objeto A como externos a eso con lo cual a mí me parece que hay ahí una por lo menos una homología a ser consideradas porque justamente nosotros nos paramos en el no ser o entre el ser y el no ser para ser más precisos con el sujeto dividido pero seguramente no del ser sí no estaba me quedé pensando sí por otro lado estaba pensando que el ser es un verbo que bueno en una de las presentaciones Alfredo Airesten plantea que que justamente el esencialismo y el sustancialismo es posible porque tienen la lugar para ser ¿no? si no estuviese no lo tendría y pensé en los trabajos de Rodolfo Cus ¿no? sobre el verbo estar ¿no? o sea que en muchas de las de los pueblos de las comunidades indígenas tienen portan más esta como este estar ¿no? más allá del ser ¿no? porque el ser tiene esa ontologización ¿no? que supone una permanencia una esencia que es inmodificable y justamente lo que propone Lacan es que el ser es como una ilusión en realidad ¿no? o sea ese ser como el yo es un un ideal o bueno es imaginario sí es es imaginario y tiene otras otras vertientes me parece justamente en diferentes culturas y en diferentes lenguas incluso toda la 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 cuestión en relación al al falo que se puede plantear con ser o estar Lacan no la tiene en francés esa es una diferencia que tenemos nosotros y como vos bien decís otros pueblos acentúan el estar con lo cual ahí ya tenemos o sea Lacan se hubiese desarrollado me parece mucho mejor creo que él algo dice del español en algún momento sobre eso y lo hubiese desarrollado mucho mejor y nosotros me parece que tenemos esa posibilidad pero bueno sí el ser es en todo caso esa política del ser marginalizada o no evidentemente es es egocéntrica sí súper egocéntrica dice dice Lacan pero hoy es súper egocéntrico dice sí por eso incluso ahí estoy viendo alterando nuestro cronograma inicial estoy viendo ahí alguna Rocío Sánchez que pone un poco la idea de ver si hay una posibilidad de transcender esa oposición esa posición etnocéntrica occidental y el diálogo que se puede establecer bueno un poco esto lo que yo en principio de la investigación me deparé y lo quise despejar lo despejé hasta ahora con estas ideas bueno no es lo mismo establecer un diálogo pensando y Mariana lo dijo mejor que yo lo estoy retomando pensando un psicoanálisis freudiano con un yo súper egocéntrico con una teoría súper egocéntrica de conquista de la reserva pulsional donde eso queda en lo no ser de la sexualidad y de la no razón o pensar el diálogo con las teorías decoloniales a partir de decir bueno no nosotros nuestro descubrimiento justamente avala una ampliación de la racionalidad a otro tipo de racionalidad yoica y donde allí se dice que es no ser porque no tiene racionalidad nosotros decimos bueno mire ahí hay un otro decir un otro discurso que se puede articular con lo cual son diálogos según donde uno se pare muy diferente y por lo menos me parece que la obligación de los psicoanalistas que intentamos romper algunas fronteras así muy herméticas y establecer diálogos es decir bueno por lo menos presentar esta diferencia que en general las ciencias sociales y demás no la consideran porque bueno hay un freudolacanismo que ha apagado estas diferencias y bueno por lo menos es bueno donde estamos parados para poder debatir articular o fuera si yo pensaba bueno hice una presentación sobre la crítica este al eurocentrismo en las jornadas del PIC hace poquito y lo que planteaba es que me parece que se puede pensar que el giro de Colonia en el sentido de bueno en el sentido inverso del colonialismo se podría pensar como la doble vuelta de la interpretación me parecía que el movimiento lo que propone es una descolonización epistemológica además y nosotros pensamos justamente que un análisis se plantea como un recorrido por lo sabido y lo no sabido ¿no? ese es el inconsciente para nosotros el saber no sabido entonces haciendo ese recorrido sobre la historia ¿no? pensando en que el movimiento del giro de colonial lo que propone justamente es una descolonización epistemológica haciendo historiografía ¿no? de cómo se sucedieron los hechos que están documentados eso permite hacer esa diferencia como ese corte entre el saber y la verdad ¿no? eso es lo que yo planteaba se podría pensar como bueno un recorrido por la banda de Moebius haciendo el corte entre el saber y la verdad ¿no? obviamente que no es que como decía el prego no es que traemos la cura a las sociedades ¿no? a las culturas pero en algún sentido me parece que la pensando además que el significante por definición es pura diferencia y que en cuanto a tal no significa nada y necesita por lo menos otro para significar en ese sentido también los saberes y las articulaciones entonces no hay uno que sea superior a otro ¿no? sino que puede estar más articulado a la verdad ¿no? ese saber y bueno me parece que en ese sentido también se puede pensar en esta en en esto un poco que planteaba Rocío ¿no? como la lógica del inconsciente la lógica del significante estableciendo esas diferencias ¿no? o sea dando cuenta de de las diferencias por eso la crítica que yo hacía en la presentación es el eurocentrismo el imperativo de lo mismo ¿no? de lo uno de lo mismo y la no como la no aceptación de lo otro de la otra edad sí bueno me llevas más lejos de lo que tenía previsto pero vamos vamos ahí a mí me parece que sí yo coincido contigo no perfecto te agradezco también se podría decir de otra manera esto que decís vos como el imperativo de lo mismo cuando Lacan sitúa el discurso del amo en su evolución histórica dice que es el imperativo del saber es decir que se siga sabiendo cada vez más pero sin verdad que es el discurso del amo o el discurso de la de la ciencia articulada al discurso del amo un saber sin verdad que es la definición incluso de inconsciente de la cual nos ocupamos nosotros con lo cual ahí también me parece que se puede pensar todos los efectos del saber que interpela el giro de colonial en tanto es un saber sin verdad haciendo una reconstrucción histórica de lo que queda por fuera digamos de este relato colonial con lo cual me parece ahí se puede pensar también una por lo menos una concordancia en distintos niveles pero bueno una concordancia epistémica si se quiere me parece que sí sí no sé en algún sentido puede ser no sé me parece que igualmente no es lo mismo no es la misma disciplina no tiene tenemos una dirección nosotros los psicoanalistas tenemos una dirección de la cura la sociología no pero y me parece que la verdad es distinta el estatuto de la verdad para nosotros es distinto que el estatuto de la verdad para la sociología o las ciencias sociales o la filosofía para nosotros la verdad es particular no es la verdad y no no está garantizada ¿no? o sea y de hecho ese es como el asunto llegar a a ver qué se estableció como verdad para ese saber ¿no? para que después se desate ¿no? se desanude y pueda pueda haber un movimiento hacia ese movimiento del deseo ¿no? pero bueno no digo no es el caso de la verdad para para ir para la sociología o las ciencias sociales en general ¿no? Sí 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 coincido haciendo la salvedad que me parece que tenemos que actualizar nuestros conocimientos sobre las ciencias sociales porque en general ya pocas ciencias sociales desarrollan una verdad que es distinta a la que planteamos nosotros se podría decir algo más pero que ya pocas sociologías plantean una una verdad universal y incluyen la particularidad digamos mucho más articulada a sus a sus estudios digo antropologías postmodernas distintos sociólogos me parece que a veces tenemos una narrativa de las ciencias sociales un tanto ultrapasada como en general tenemos nosotros los secularistas ese retardo pero bueno sí sí evidentemente sí lo pensaba más por el lado del por ahí del saber absoluto ¿no? o sea que bueno de hecho la crítica que que hace Lacan y la la idea de que que habría una verdad ¿no? o sea es siempre desde como desde una perspectiva ¿no? pero bueno nosotros no trabajamos por eso a mí me parece que por ahí habría que estudiarlo más ¿no? pero bueno me parece que no no es el mismo estatuto que para nosotros no, no, no pero me parece que hay que que de todas maneras no por lo menos dijimos yo pediré disculpas como dije si después si no puedo dar mejores razones es apenas me comprometo pero digo fíjate una cosa hay una una articulación cuando Lacan en seminario 17 articula el discurso psicoanálisis el discurso de psicoanálisis como reverso del discurso del amo él toma la intenta reducir lo que queda de mito del complejo de Oedipo ¿sí? de saber mítico del complejo de Oedipo y allí él cuenta una y está intentando articular su su idea es desarrollar establecer los discursos tanto del amo del universitario del capitalista de la histérica para poder establecer mejor el discurso psicoanalítico como contrapunto que en aquel momento él dice es inadecuado todavía es inadecuado como contrapunto es decir no estaba muy contento con lo que estaba haciendo y yo después quisiera decir algo sobre esta inadecuación pero él allí hace una serie de consideraciones que por lo menos nos permite pensar estas referencias con las salvedades de que son campos distintos verdades que articulan en distintos registros etcétera pero él dice que estaba analizando en aquella época a tres médicos del alto tobo y que en ese análisis no pudo encontrar ninguna huella de las costumbres o creencias triviales dice esta gente las conocía a las costumbres a los mitos triviales pero las conocía desde un punto de vista etnográfico todo dice ocurría para separarlos de ellas de esas creencias culturales su inconsciente funcionaba con las buenas reglas del edipo le habían dice era el inconsciente que las habían vendido junto con las leyes de la colonización entonces bueno no le llegó de cualquier manera de la madre de la particularidad histórica del papá de la mamá de los tíos de la tribu de no sé qué lo que fuere dice no le llegó con el discurso de la colonización con lo cual bueno me parece que él abre allí una perspectiva para considerar y él dice que en ese punto a mí me parece muy interesante por lo menos como vía para pensar e investigar dice que esa forma del edipo vendida en la colonización era una forma exótica y regresiva del discurso del amo frente al capitalismo que llaman imperialismo con lo cual en un párrafo hace unas articulaciones enormes donde ya introduce la diferencia entre el capitalismo europeo y el capitalismo en el imperio en la colonia como ese amo como el discurso del amo ya ahora sí podríamos decir como grande narrativa eurocéntrica sociológica es transmitido incluso y en ese paquete va el edipo y me parece entonces él dice así el inconsciente de sus recuerdos de infancia el inconsciente que tenían no era de su recuerdo de infancia su infancia era vivida retroactivamente con nuestras categorías familiares o sea la universalización de las categorías europeas y lo dice digo y agrego esto porque ahí hay un punto de empalme interesante para pensar dice justamente que entonces el edipo funcionaba como una defensa ante otras verdades que articulaban otros mitos lo dice así literal con lo cual me parece que se puede decir entonces que el edipo expresa el dominio del discurso del amo sobre las sociedades originarias o sobre las colonias pero ubica que esa sustitución de verdades o defensa de una verdad ante las otras también se daba en la experiencia de la histérica y dice que Freud tomó ese mito inservible dice así el complejo de Edipo para sustituir lo que le daban esos picos de oro estoy casi citando literalmente esos picos de oro Ana Emi Dora y lo que hizo es hacer que la interpretación analítica se desplace de la dialéctica del deseo a la demanda es decir ahí tienen toda la propuesta de Lacan criticando la frustración de la niña o sea el pene ante la madre que no le da el pene sería la degradación mediante el complejo de Edipo a la demanda velando dice enmascarando esa otra verdad que el discurso de la histérica le daba sobre el amo que es el amo castrado y la privación del goce por lo cual ahí la articulación de la de la dialéctica del deseo con lo cual a mí esto me parece de una potencia y por lo menos a considerar y a repensar sí es interesante porque justamente bueno el año pasado ¿no? ¿el pasado fue? no bueno ya el año pasado no el otro el primer año de Apola porque éramos apertura y pasamos a hacer apertura para otro Lacan Ramiro dio un curso sobre los cuatro discursos y plantea que hace dos niveles de análisis un nivel clínico de un nivel político y en el bueno desdobla los discursos está muy bueno ese curso y plantea que bueno varias citas con varias citas de Lacan que el discurso histérico está en el lugar del discurso científico y yo la presenté también cuando lo hice cuando di expresión versus habernos sabido que justamente lo que plantea es que la histérica o sea el discurso histérico lo que hace es poner en evidencia al que el rey está desnudo ¿no? la verdad la verdad del amo la verdad que oculta el amo claro y resulta que Freud en eso leía el Edipo ¿no? o sea era una defensa de Freud era una defensa de él con esta digo con esta frase de Lacan si fuera cierta si la tomamos si el chabón le pega al pichón digamos bueno se acaba la narrativa o tendríamos que cambiar la historización de nuestra disciplina de decir que surge de la talking cool Freud escuchando las histéricas y descubre el inconsciente esto dice no no las escuchaba les metía el Edipo eran picos de oro mostrando otra cosa y el tipo les metía ese mito inservible para hablar bueno si es fuerte que sirvió justamente sirvió de muchos años porque en la época de Freud la mujer ya estaba votando y él estaba en contra o sea tenemos o sea cuántos cuántos años son cien más o menos cien años de de patriarcado o sea que sostuvo el patriarcado el psicoanálisis me parece que el psicoanálisis freudiano sostuvo mucho el patriarcado sí lo sostiene y y me parece que esa es la por lo menos el problema teórico clínico ético político que se encuentra Lacan en tanto el discurso del amo en tanto el inconsciente es teorizado dentro del discurso del amo y por eso me parece que la respuesta que que le da a esto es intentar establecer el discurso del psicoanalista como contrapunto ahí de montesano lo plantea también como el dispositivo del parlet parece que pueden ser considerado en cierta articulación ahí también yo tengo haciendo la salvedad de que el dispositivo del parletre es ablancer ¿no? o sea esa multivocidad ¿no? así lo plantea Alfredo por lo menos parece súper un hallazgo súper interesante ahora fíjate una cosa por lo menos yo lo estaba pensando así intentando intentando restablecer siempre la idea de que para mí el diálogo con el giro de colonial nos permite una cierta actualización y revisión de categorías y demás fíjate que cuando Lacan intenta hacer este contrapunto establecer el discurso del semanalítico como contrapunto del discurso del amo que ya es el inconsciente freudiano o sea colaborando como vos bien decís en el establecimiento del patriarcado y como Lacan dice en la colonia fíjate que para mí hay un punto que es que es crucial y que yo diría que es qué nivel le damos qué nivel epistemológico le damos a la historia porque yo creo que ahí hay un eurocentrismo de Lacan o por lo menos podríamos pensarlo y que creo que el giro de colonial por lo menos digamos nos sirve para pensarlo para decir a ver será que aquí a Lacan como diría el gran filósofo Diego Maradona se le escapó la tortuga porque Lacan allí hace una reconstrucción histórica del discurso del amo en su desarrollo social a través del discurso del capitalista y del universitario y también de la experiencia freudiana de la histérica y y esto lo hace desde desde una perspectiva que incluye la filosofía de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo la dialéctica marxista donde toma la absolutización del mercado en la plusvalía y como dije todos los problemas universitarios que ahí acuña el ideologismo ha estudado para para el estudiante universitario la crisis universitaria de mayo de 68 entonces hace una reconstrucción histórica para poder establecer las funciones y ahí me parece que las funciones los discursos como funciones pero no no deja de hacer esa reconstrucción histórica y pasar por esos autores absolutamente pensando la Europa y todo el devenir del saber en la Europa también hace todo un trabajo sobre la epistemología la ciencia la filosofía como parte del discurso del amo su cópula con el capitalismo es largo es largo aliento lo que Lacan siempre hace pero yo quería decir esto que si entendemos la historización y esto es una posición epistémica que se asume o se deja si entendemos la historización como el horizonte final de toda ciencia yo creo que el psicoanálisis está muy cerca de esto los teóricos del giro de colonial también cierta epistemología del siglo XX también tendríamos que decir qué tipo de historización está en la base de las funciones del discurso que se establece por lo tanto cuando Lacan hace el recuento a mí me parece que hay un un vies colonial ahí me parece que se olvida de la colonia se olvida de la conquista de América porque cuando él piensa la exploración y la expropiación del saber del esclavo por parte del amo piensa en la piensa en la Grecia antigua no está pensando a partir de Hegel no está pensando en la expropiación y exploración del saber del esclavo latinoamericano africano no lo toma ni siquiera de los europeos ni siquiera de los indios europeos porque había ni de los rojos ni de los amarillos ni de los negros lo toma de ahí y la ciencia moderna y el capitalismo moderno se constituyen como en su cimiento con esa esclavitud por lo menos como por lo menos ahí hay que historizar y hay que ver que por eso digo el giro de colonial esto lo establece muy bien y hace un muy fuerte y me parece interesante y al mismo tiempo se puede pensar con el establecimiento de la absolutización del mercado y la plusvalía que piensa en el asalariado de Europa me parece que no contempla el eje racial que estructura el capitalismo con subhumanidades subasalariados discursos serviles de trabajos serviles de la colonia del imperio capitalista en América Latina no lo piensa y ahí es diferente porque todo el plus de voce en función de lo que se reconoce en ese sujeto capitalista o no bueno habría que ver cómo se se posiciona con lo cual digo a mí me pareció una pista lo tiro así no no tengo mayores pretensiones hoy de poder decirlo pero creo que ese sería un modo para poder buscar sobre todo cuando pensamos el psicoanálisis en Latinoamérica digamos que se podría pensar la base de cuando trabajamos con los discursos capitalistas con el discurso del amo bueno qué base de historización hay para establecer esas funciones llegué hasta ahí es algo que estoy pensando y que estoy estudiando y trabajando pero bueno te parece que le demos un poquito de lugar a los comentarios preguntas y sí claro ver que adonai alaminos entiendo en base a lo expuesto hasta ahora y en relación a la pregunta de Rocío que existe una homología en cuanto a los grandes descentramientos que realizan las perspectivas críticas de Dussel y de Lacan Dussel presentando una crítica a la totalidad eurocentrada del ser abriendo la posibilidad de incorporar aquello que no es proletario pueblos originarios mujeres jóvenes negros y Lacan desarrollando una crítica hacia la lógica de lo uno y del discurso amo abriendo la posibilidad de visibilizar la diversidad de corporalidades deseantes que constantemente se resisten a toda significación sí no sé si diría diversidad de corporalidades pero bueno sí no sí no sé no no claro sí corporalidad ya no no Franco Vago incluso a partir de la ontologización del ser en las coordenadas del occidente moderno se introducen toda una serie de modos de articular los saberes que producen luego los padecimientos sí en oposición oriente y principalmente el pensamiento chino propone el saber en términos procesuales y de estar bueno no sé no estudié chino pero bueno puede ser buenas noches Rocío creo que es la misma hace mucho sentido lo que exponen tanto ciertamente hay una crítica muy fuerte a lo que el feminismo nombra la lógica patriarcal como herencia de la ilustración y el racionalismo y se piensa ya a lo femenino como una epistemología a otra Zahid hace una crítica muy fuerte al paternalismo y la violencia simbólica occidental entre paréntesis no lo dice en esas palabras pero lo nombra orientalismo muchas gracias por tu apuesta me parece que sea la discusión bueno buenísimo buenísimo que les interese que sea interesante ¿cómo se vincula lo que ustedes denominan un programa de investigación científico con la crítica a la colonialidad del saber que precisamente estos pensadores críticos se establecen incluida la crítica a la ciencia moderna occidental? bueno ahí podría contestar Flavia Dutra que hizo una presentación en las jornadas del PIC justamente por qué el programa de investigación científica no es una propuesta dogmática tenemos la particularidad que tiene el programa bueno que tenemos un programa de investigación es que lo hacemos explícito todas las sociedades psicoanalíticas tienen un programa de investigación pero no está explicitado nosotros decimos tenemos una una teoría que sostenemos ¿no? que es la teoría que investigamos en la CAN y que también criticamos ¿no? o sea que ponemos en cuestión como ponemos en cuestión a Alfredo Einstein también no es que porque es el director de Apola vamos a decir ay santo y es todo verdad todo lo que dice ¿no? lo estudiamos y lo que tiene nuestro programa de investigación es que el núcleo central es el diagnóstico de época que justamente compartimos con otras disciplinas el diagnóstico es nihilismo biologización individualismo y tiempo presente bueno nihilismo es un diagnóstico que ya había hecho Nietzsche a partir de la muerte de Dios la pérdida de los valores la biologización también lo plantea el giro de colonial ¿no? esta tendencia a la diferenciación de lo humano y lo no humano ¿no? la naturaleza la cultura este el objeto que estaría del lado de la naturaleza de los objetos ¿no? y la subjetividad de lo humano este y actualmente estaría del lado de esta idea de la pureza de la sangre y cuáles son superiores o los inferiores hoy estaría del lado del ADN ¿no? de la genética este a los estudios de la genética de ahora y el individualismo bueno también es otro de los diagnósticos que no hace solamente no hacemos solamente nosotros ¿no? y él esa tendencia de pensar en el aquí y ahora ¿no? que que uno tiene que vivir el momento presente y lo que le está pasando de nosotros concebimos que la mayoría de las sociedades psicoanalíticas o la respuesta en general del psicoanálisis tradicional ha ido acompañando justamente estas tendencias que llevan al sufrimiento al padecimiento y creemos que Apola intenta dar una respuesta que oriente para el otro lado realmente atacando estas tendencias que genera Occidente Moderno es un programa de investigación es una máquina viva en realidad hubo varias modificaciones se van como somos investigadores intentamos justamente poner en cuestión lo que sabemos porque creemos que es parte del movimiento que no que no sabemos todo que siempre hay algo que no sabemos y que se producen articulaciones nuevas ¿Sabes Mariana que yo tomo esta esta pregunta para ir por un un lado que no sé ni siquiera si es el que Luis lo propone pero me parece que podría estar suponiendo la pregunta o implicando que ¿cómo articulamos un programa de investigación científica denominado así con la crítica que el propio discurso de la colonialidad le hace al saber científico? Con lo cual ahí podríamos decir bueno nos cabería el poncho de decir bueno podríamos estar con una cierta crítica de la colonialidad a nuestro saber científico y me parece que ahí es un problema es un nudo a considerar puede tener distintas dimensiones hasta donde yo lo lo entiendo es que primero me da la impresión de que la crítica de colonial no es una crítica postmoderna en el sentido de que niega la racionalidad entonces niega todo saber científico como no produciéndose si hace un trabajo que también lo hace Lacan en otro registro sobre las consecuencias que implica el saber científico sobre todo articulado el cogito cartesiano que ahí sería como otro capítulo para poder entrar con más detalle con lo cual no todo saber es colonial pero a Lacan no se le escapa y me parece que a nosotros tampoco hay una una frase de que Lacan toma de un discípulo de él un alumno que dice bueno está bien pero también no está bien pero bueno la tomo y que este discípulo proponía al psicoanálisis como una ciencia sin saber muy en la línea de la idea de un discurso sin habla un discurso sin palabra que estaba intentando articular Lacan y lo llamaba como una actitud epistemológica en relación a la ciencia y a Lacan no le termina de cerrar pero tampoco lo termina de desmentir con lo cual digo a mí me parece que ahí en tanto los efectos de saber colonial que se pueden producir ya articulado el discurso del amo y a mí me parece interesante yo creería y para ser así muy una oposición a muy grandes rasgos intentando diseñar una silueta un tanto difusa yo diría que nuestro programa de alguna manera es una actitud científica es una ciencia y me parece sin un saber en ese sentido sin un saber no porque no tenga un saber pero ahí entendiendo el saber como un saber eterno como un saber que se articula en efectos de amo diferente a lo que me parece que pasa en general de nuestras comunidades que se postulan o se autopostulan como un saber sin ciencia es decir no somos ciencias pero tenemos este núcleo de saber con el cual operamos en todas las culturas en todos los pacientes de todas maneras y hablamos de todo con lo cual ya lo dijo Freud además ya lo dijo Freud y entonces volvemos a él y ya está porque ya Dios padre Freud ya lo dijo todo pero además yo quería decir algo que me acordé ahora que vos dijiste esto en relación al saber que en una de las entrevistas que le hicimos con Tomás Pala Alfredo yo le le planteaba que me parecía que justamente la propuesta que que tiene apertura para otro a partir del programa de investigación es una posición distinta en relación al saber justamente más del lado del verbo que del sustantivo más del lado del ejercicio de saber porque eso es lo que hacemos como investigadores y como psicoanalistas porque queremos saber eso es el deseo del analista que justamente como en toda la función porque queremos saber es que se produce ese saber no sabido que pasa a ser sabido pero que luego no es que vamos a a ser consciente lo inconsciente no es que pasa de lo reprimido a la conciencia sino que se produce ese saber en el trabajo mismo como articulación de saber pero no en el sentido de algo que se tiene o que se detenta o que se acumula capitalistamente y que entonces con eso se podría dominar no no lo no lo concebimos así me parece sí y un dato me parece digamos así geopolítico que podría no querer decir nada pero bueno es por ahora es es un dato que por lo menos hasta que yo sepa es la única o la primera o la más consistente no sé cómo decirlo institución psicoanalítica sin ningún vínculo con el saber y el centro de poder de las escuelas que generalmente vienen de Europa o de las tradiciones europeas totalmente autogestada en América Latina y que en todo caso es el movimiento inverso de desde aquí ahí tendríamos que ver Argentina con sus deseos colonizadores no sé pero bueno es el movimiento inverso que es desde el sur argentino hacia gran parte de América Estados Unidos Europa donde se empiezan a llevar las ideas no sé qué querrá decir pero bueno es un dato geopolítico que no creo que haya una institución dentro de estas de estas coordenadas bueno querés que veamos alguna más dale fíjate yo acá estoy con alguna dificultad para ver preguntas vayamos a la época de Sarmiento y caemos en esas críticas tristes no sé qué quiere decir esto vayamos a la época de Sarmiento no fuimos más lejos Sarmiento fuimos al siglo XV el discurso universitario de Sarmiento me hacen pensar Natalia espera hola Natalia me hacen pensar en relación a esto de les metía Freud a las estéricas el edipo el caso de la joven homosexual bueno para no sé yo no puedo no puedo en este momento hablar de la joven homosexual si vos podés comentar algo yo no no lo que sí diría es que a mí me parece que que es un trabajo por ahí ya está y yo no no lo conozco pero me parece que en función de las articulaciones que ha hecho Apola en en incorporar la crítica del feminismo en serio no de de decir que son histéricas más o menos que era un poco la maniobra de Freud con los deseos de la joven homosexual podría ser un ya que Natalia lo está pensando podría ser un lindo trabajo crítico sobre ese historial en función de los desarrollos del feminismo de Apola me parece que valdría una crítica a ese caso freudiano sí bueno sí lo quería la quería curar la quería curar o sea como tomándolo como una enfermedad ¿no? si desde el PIC se rechaza el trabajo de lo biológico específicamente del cuerpo no se pierde ahí el potencial decolonial que deconstruye la naturalización y esencialismo del cuerpo ¿cuál sería el potencial decolonial del psicoanálisis de Apola en torno al cuerpo y sus implicaciones sociales? ¿querés contestarle? estoy pensando bueno en principio el cuerpo nosotros el cuerpo biológico no no trabajamos porque eso se ocupan los médicos la gente o o por ahí hacen yoga o hacen cosas yo yo hago yoga hago danza cosas pero y voy al médico también pero nosotros por ahí no nos ocupamos específicamente del cuerpo biológico si del cuerpo significante cuerpo ¿no? justamente que la estérica que llegaba no tenía nada en el cuerpo pero tenía pero ¿no? se paralizaba una parte pero no porque tuviese algo físico orgánico sino porque estaba ese cuerpo extraño decía Freud raro ¿no? en ese sentido hace pregunta es lo que hace pregunta por eso el significante es pura diferencia y con eso trabajamos con con significante con cuerpo significante ¿no? con el cuerpo biológico porque no quiere decir que la gente se enferme y tenga que ir al médico o sea una persona se siente mal físicamente y mejor que primero vaya al médico y se haga todos los chequeos porque por ahí tiene algo y que se podría tratar biológica orgánicamente ¿no? más allá de de seguir pensando en sesión sí y tal vez digo suscribiendo lo que Mariana ya dijo bueno se podría pensar los efectos discursivos que tienen por ejemplo los discursos de raza yo aquí bueno yo no estoy en Argentina en realidad pero en Brasil donde realizo mi práctica o estoy viviendo y tengo una una cierta cotidianidad bueno se podría pensar como los discursos de raza es decir la lógica articulada al significante y los discursos que se establecen sobre el discurso del amo capitalista en relación a la raza que impacta y se confunde muchas veces con discursos biologicistas es decir que como esos vamos a decir así esos cuerpos son tomados dentro de esta discursividad de raza y por ahí el potencial de colonial es justamente que me parece que no es solo de colonial pero digo bueno y habría que ver si es de colonial pero justamente marcar estas estas distinciones que son efectos de discurso y no porque el cuerpo efectivamente negro es así y existe como dato biológico natural previo porque el concepto de raza fue creado y instrumentado dentro de todo esto que estábamos hablando con lo cual es decir como como se entra en esa discursividad dicho hay mucha gente que todavía sigue sosteniendo o padece de estas significaciones de que porque tengo determinado cuerpo biológico me pasan determinadas cosas o soy así o soy esa y bueno eso me parece que se podría hablar y también se podría llevar incluso a los discursos coloniales que muchas veces introducen prejuicios de lo que es el sentido común de nuestra ciencia en algún artículo no me acuerdo ahora pero en algún artículo me pareció ver a Dussel muy biologicista digamos con algunas referencias de bueno de Freud de determinada cuestión biológica etc etc bueno podría pensar si yo pensaba bueno no 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 leí tanto a Dussel como por ahí a Grofogel y él plantea mucho esto de las narrativas ¿no? que son narrativas que se que se creyeron ¿no? que se repitieron y que se creyeron en el nombre de ese que estaba como superior ¿no? en el nombre de Dios o luego bueno del yo del sujeto trascendental arriba de los Pirineos acá acá dice este te lo dejo a vos y podemos ir terminando a ver que me dejas excelente comentario de Martín sobre el discurso del amo y del esclavo por eso te decía una pregunta claro tengo la impresión de que presentan a Lacan como antifreudiano es así si es así tal vez es la lectura de Alfredo Eidenstain pero no estoy muy seguro de haber leído esa postura en Lacan saludos y gracias por compartir su investigación se pueden responder en en distintas octavas para hacer una metáfora musical yo no presento por lo menos a Lacan como antifreudiano si eso se lee en un discurso político de antipetista o antivacuna o anti en ese registro yo no no lo no lo no lo presento y me parece lo que yo he leído de Alfredo tampoco lo que sí me parece que marca Alfredo marcamos todos es que Lacan es una teoría y un sistema teórico distinto al freudiano y lo que hoy intenté articular yo justamente con esa le agradezco por el comentario sobre el discurso del amo es que para Lacan Freud articula el inconsciente en el discurso del amo teoriza el inconsciente en el discurso del amo y que Lacan no es anti así para no entender esas derivaciones semánticas de nuestro mundo tan binario y acalorado socialmente pero sí dice intento establecer el discurso del psicoanalista como el reverso el contrapunto me parece más delicado más científico y demás con lo cual y esto está en Lacan lo que yo hablé sobre el edipo está en Lacan y casi lo cité literalmente si vos después querés yo no tengo ahora las referencias exactas te paso me mandás un mensaje te paso la la página donde bueno verás esta postura de Lacan como en tantos otros lugares pero bueno eso sabés que te iba a preguntar que vos habías hecho un comentario sobre el discurso que Lacan decía que era inadecuado y que vos ibas a hacer un comentario sobre eso y no no sé si lo hiciste ya pero no me quedó claro por lo menos no bueno me parecía que seguir la pista de lo inadecuado lo dije pero encubierto enmascarado con el discurso del amo me parecía que la pista y ahí ya es una interpretación que uno hace sobre qué sería inadecuado para Lacan o cómo nosotros entendemos que podría ser inadecuado y una manera de pensarlo inadecuado son las relaciones de las funciones de los discursos es decir las sustituciones que él establece las relaciones entre ese 1 ese 2 los lugares como él va ubicando los contrapuntos esa es una manera a mí me parecía más interesante en esta línea que estamos trabajando que es las implicancias del giro decolonial pensar que es inadecuado para nosotros en América Latina secoanalistas de América Latina seguir una historización como base de esas funciones establecidas por Lacan me parece un tanto eurocéntrica Hegel-Marx la ciencia y la filosofía europea la esclavitud griega con lo cual me parece que tal vez podríamos adecuar a nuestras realidades y sociedades actuales a partir de revisar la historización que tenemos sobre el discurso capitalista por ejemplo bueno bueno bárbaro bueno llegamos a ya ahora bueno gracias gracias a los que preguntaron que estuvieron ahí nos veremos en Apola pueden ver el programa de investigación en la página www.apola.com.ar bueno seguimos agradecemos a Arturo Rogerio y a Jesús Ramírez por la invitación y bueno terminamos gracias Martín gracias a ustedes gracias a todos un beso sigan bien chao